Soy la mujer Soy la mujer Soy el frío, la coqueta De canga ya bebeto En noche de arrabal Soy la mujer Tanto para insultar mi amor Es el champán Las otras lo percibe yo el caviar Soy la costilla de Adán Soy madre de la humanidad La eterna feminidad Soy mujer Soy mujer Hola, la Hola, la La, la, la ¡Gracias!